... ...toda la provincia ha vuelto a estar en aviso amarillo... ...por fuertes tormentas se han producido granizadas... ...en localidades del Levante, el Valle de la Almanzora y Los Vélez... ...y también salida de ramblas como la que vemos en Albox... ...con correntía debido al enfriamiento del aire en capas altas... ...que provoca la dana... ...mañana hay previsión de lluvias pero ya sin avisos. ¡Gracias!